¿Dónde están los turros? Uh, uh, que van a agitar ¿Dónde están las turras? Uh, uh, que van a cantar Antes de entrar al baile me fumo un caño Después me voy a la barra a cumbar un porro Antes de entrar al baile me fumo un porro Porro, 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 porro Antes de entrar al baile me fumo un caño Después me voy a la barra a cumbar un porro Antes de entrar al baile me fumo un porro Porro, 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 porro ¡Una vez más! ¡El tiki papá! ¡Y esto lo es! ¡Cumbia pa' bailar! ¡Ah! Antes de entrar al baile me fumo un caño Después me voy a la barra a cumbar un porro Antes de entrar al baile me fumo un porro Porro, 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 porro Antes de entrar al baile me fumo un caño Después me voy a la barra a cumbar un porro Antes de entrar al baile me fumo un porro Porro, 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 porro Porro, porro, porro ¿Dónde está el oturro? ¡Oh, oh! ¡Que van a agitar! ¿Dónde está el oturro? ¡Oh, oh! ¡Que van a cantar! Re loco, re mamado, agitando Voy pucando esa turrita que rico como yo Si me agarro solita le mando Carbón, 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 carbón Re loco, re mamado, agitando Voy pucando esa turrita que rico como yo Si me agarro solita le mando Carbón, 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 carbón Y aquí no hace palma tiene fama de gato ¡Una vez más! ¡El tiki papá! ¡Y esto lo es! ¡Cumbia pa' bailar! Antes de entrar al baile me fumo un caño Después me voy a la barra a cumbiar un porrón Antes de entrar al baile me fumo un porrón Porrón, 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 porrón Antes de entrar al baile me fumo un caño Después me voy a la barra a cumbiar un porrón Antes de entrar al baile me fumo un porrón Porrón, 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 porrón ¿Dónde está el oturro? ¡Oh, oh! ¿Qué van a agitar? ¿Dónde está la turra? ¡Oh, oh! ¿Qué van a cantar? Re loco, re mamado, agitando Voy jugando esa turrita que rico mollo Si la agarro solita le mando Carbo, carbón, 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 carbón Siempre lo compré mamado, agitando, voy buscando esa churrita que le pongo yo Si la agarro solita le mando carbón, 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 carbón Y no hace palma tiene fama de gato Y una vez más, el piqui papá